De los temas que traemos para todos ustedes, me estoy quemando por tomar mi raza, ahí les va, pues ánimo, márquenle compadre guacho Me estoy quemando por tomar, pues se me antoja una cerveza bien helada Me está matando la ansiedad porque a mi lado ya no está, mi prenda amada Me estoy quemando por tomar, y llega tarde y apunto de madrugada Con mi guitarra he de cantar que tú regreses porque edad, te extraña mi alma Y si no quiere regresar, voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepa que por ella sufre mi alma, y así borracho mi vida se acabará Me estoy quemando por tomar, compa Toño Con mi guitarra he de cantar que tú regreses porque edad, te extraña mi alma Y si no quiere regresar, voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepa que por ella sufre mi alma, y así borracho mi vida se acabará Pero si acepta regresar, yo te prometo que dejaré la tomada Voy a entregarte el corazón en cuerpo y alma Pero por lo pronto, me estoy quemando por tomar Voy a entrar en cuerpo no te va aNO Voy a entrar en cuerpo y alma Con mi 남icion Por lo pronto, me estoy bien